Hola, buenos días. Los saludamos este lunes 21 de diciembre. ¿Cómo están? ¿Ya estamos? Sí. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Los saludamos este lunes 21 de diciembre desde Querétaro. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Excelente. Señores, muchas gracias por vernos en este ya último programa del año. Estamos comentando antes de iniciar el programa, ¿ya estamos formalmente en invierno? En invierno. Hoy a las 10 de la mañana oficialmente entró, bueno, es el solsticio de invierno y es el día más corto del año. Ah, mira. Fíjense, pues bueno, ya estamos en invierno, ya empiezan los fríos, ya estamos a días de culminar el año. Y pues bueno, a todo lo que da Navidad, bueno, entre comillas, muy entre comillas porque casi no hay mucho que... Apareció la estrella de Belén después de 800 años de no haber aparecido, que es Júpiter y Saturno. Ayer fue como el día en que se iba a ver más brillante, pero bueno, se juntan esas estrellas y no sucede muy a menudo. Es cierto, es cierto, ayer estuvo la estrella de Belén. Excelente. Pues bueno, amigos, saludarlos y por otro lado, pues valga agradecerles toda la confianza que nos han dado en este año 2020, un tanto sui generis. Y pues bueno, hay que estar preparados para el próximo año, el próximo año que vienen cosas, pues la verdad es que interesantes, interesantes en materia fiscal. Hay situaciones que tenemos que tomar mucho en consideración. Hay situaciones como la de la outsourcing que no es todavía reforma fiscal. Habrá que esperar qué es lo que van a discutir en el mes de febrero. Si se discute en febrero, seguramente en marzo, abril ya tendremos ya un nuevo tratamiento en materia de outsourcing. Entonces habrá que esperar cuáles son las adecuaciones que le van a hacer a las iniciativas. Y pues bueno, ¿qué más vamos a comentar aparte de Belén? Es la Navidad, los propósitos de Año Nuevo, noticias, las cinco reformas. ¿Cuáles son? ¿Eh? Nueva secretaria. ¿Nueva secretaria de qué? ¿De la educación pública? ¿Ay, quién es? Josefina, la que fue candidata para el Estado de México. Ah, mira, está bien, no sabía esa. Josefina. No, Delfina. Delfina, sí, 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 sí. Bueno, pues ya hay nueva secretaria de educación. Ya después haremos los comentarios correspondientes. Pero bueno, los propósitos, ¿qué hay con los propósitos? Bueno, voy a empezar con la Navidad, que es lo que ya tenemos más próximo esta semana. Y tengo unas frases por ahí, todas donde es Adagurú. La primera es, tenemos que volvernos sensibles a la vida, no a nuestros pensamientos, emociones, egos, ideologías o sistemas de creencias, porque la vida es el valor más alto. Y bueno, para estas fiestas navideñas, ya habíamos comentado que se celebra, bueno, religiosamente es el nacimiento de Jesús, para muchas corrientes, ¿no?, de religiosas, pero ahora se ha hecho más una festividad en grupo, en familia, con los amigos. Y bueno, a mí lo que me gusta mucho es el renacer, el que tenemos todos los días, todos los segundos de nuestra vida, una oportunidad de matar estos egos, de matar estas ideologías, estas creencias, que muchas veces nos limitan para poder ser mejores. Y bueno, pues, como son en sociedad, nos gusta celebrar, somos seres sociales, aunque muchas veces tratamos de no socializar tanto, pero ahorita que está lo del COVID o por diferentes situaciones, las personas nos alejamos un poco. Y en estas fechas buscamos justamente esa unión familiar. Y bueno, como seres sociales, yo creo que lo mejor que podemos hacer es vernos a través de las otras personas, para poder aprender, para poder engrandecer nuestras almas. Y pues esa es mi invitación a esta Navidad, digo, algunas personas ya celebrarán religiosamente, otras no tanto, pero creo que es muy importante que justo las personas con las que más convivimos, que más tratamos, veamos esa empatía, esa singularidad que nos brinda cada uno para, pues, de la mejor manera de poder desarrollarnos, ¿no?, como personas en lo laboral, en la familia, con los amigos, en todos nuestros hobbies, pues dejar un granito de arena en todos ellos, que este año, aunque a lo mejor no están presencialmente, siguen sintonizando con nosotros de diferentes maneras, algunos por Zoom, otros por llamada, mensaje, como sea, siempre están dentro de nuestras vidas. Y pues agradecer, y no hay mejor manera de agradecer a las personas, que siendo un referente para distintas cosas. Sin duda, la verdad es que, como tú lo comentas, este, deja del año, yo creo que estos momentos son un tanto, un tanto complicados, más adelante vas a platicar seguramente de los propósitos de año nuevo, y siento yo que es algo muy complicado de diseñar, y me explico por qué, porque creo, creo, creo que ahorita hasta es complicado ver si va a haber celebración o no ahorita al 24, porque podemos disponer de algún tipo de celebración de Navidad, el punto cual es, quién sabe si vamos a estar, y me refiero a estas situaciones de los contagios, ahorita estamos bien, mañana no, entonces, pues qué mejor, lo que tenemos que hacer sin duda es, hay esa frase que de repente parecía, pareciera trillada, pero hoy en día, sin duda no lo es, que hay que vivir la vida, solo hoy, solo hoy, nada más, solo hoy, mañana, quién sabe cómo va a estar esta situación, ni que se diga el 2021, sin duda, esperemos que sea un año bueno, pero repito, ahorita los tiempos creo yo que no están para, 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 si bien diseñar, estamos para diseñar, pero no para estar futuriando tanto, simple, sencillamente, hay que vivir día a día, momento a momento, y tú lo has comentado, con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, con nuestros conocidos, con la gente que nos rodea, entonces, hay que tratar de, de ser felices, punto, de ser felices. Yo creo que es el regalo más grande que nos dio este año, el Solo por Hoy, en Alcohólicos Anónimos de Cienes, Solo por Hoy, y una de nuestras colaboradoras, Iré y López, dice, Solo por este momento, o sea, nunca sabes qué te va a traer, ni siquiera, a veces despiertas, y en la tarde es completamente diferente tu día, entonces, pues para mí es un regalo que nos trajo la vida, porque, de por sí, como tú dices, siempre es un atrillado, pero muchas veces lo echamos en saco roto, y entonces este año nos ha demostrado que no, que es solamente por este momento. Sin duda, sin duda. Lo más. Sí, bueno, pero los propósitos, una vez. Ah, no, 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 más adelante, los propósitos, hablamos más adelante. Señores, vamos a hablar, este, de las cinco reformas que tenemos ya, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina, la primera de ellas tiene que ver, sin duda, con las donatarias autorizadas. Por principio de cuentas, muchos no contribuyentes, establecidos en el artículo 79 de la ley del impuesto a la renta, a partir del primero de enero del siguiente año, ya no van a ser considerados como no contribuyentes, es decir, van a pagar un impuesto sobre la renta por la obtención de los ingresos que tengan, de alguna manera, a partir, repito, del próximo año, si no tienen la autorización para recibir donativos. Hoy en día, si nosotros analizamos ese artículo 79 de la ley de renta, hacemos una distinción. Aquí están las sociedades o asociaciones civiles que requieren de autorización para recibir donativos, para ser considerados no contribuyentes, y aquí están las sociedades y asociaciones civiles que no requieren de la autorización para recibir donativos, y aún así son considerados como no contribuyentes. Para el próximo año, ya ciertas asociaciones civiles, sociedades civiles, sí o sí requieren esa autorización para recibir donativos, como institutos de investigación, como asociaciones civiles dedicadas a la preservación de la flora y fauna silvestre. Entonces, esas sociedades, asociaciones civiles, repito, hasta el día de hoy, por el hecho de tener su objeto social tal y como lo comento, son considerados como no contribuyentes. A partir del próximo año, pues sin duda, si quieren seguir teniendo ese tratamiento fiscal, requieren la autorización para recibir donativos. Una vez obtenida esa autorización, se les da nuevamente ese tratamiento de no contribuyentes del impuesto a la renta. En el mismo tenor, en ese mismo primer punto que debemos tomar en consideración, el segundo párrafo del artículo 79 de la ley del impuesto a la renta se modifica en cuanto al remanente distribuible. Establecen que se va a considerar como remanente distribuible todo aquel erogación no deducible. Hasta este año, hasta el 31 de diciembre del 2020, están algunas excepciones. El hecho de no tener un comprobante con requisitos fiscales, el hecho de no pagar con cheque, transferencia o tarjeta, no es considerado como un remanente distribuible. A partir del próximo año, se quitan esas excepciones. Entonces, sí o sí, se tienen que cumplir todos los requisitos de deducibilidad, incluyendo, repito, el comprobante con requisitos fiscales y el pago con cheque, transferencia, tarjeta, etc. Entonces, si no se reúnen esos requisitos, se van a considerar como remanente distribuible y sabemos perfectamente que al ser considerado como remanente distribuible, tenemos que pagar impuestos sobre la renta por esa erogación que no cumpla con los requisitos. Entonces, es el primer punto que debemos tomar en consideración para el próximo año. Segundo punto, para el próximo año, a considerar todo lo que tenga que ver con las plataformas tecnológicas. De alguna manera, ya hay cierta certeza en cuanto a la retención, en cuanto al pago de aquellos clientes usuarios que utilizan las plataformas tecnológicas. Sabemos perfectamente que hasta este año hay una especie de tarifa, por así decirlo, en el cual, dependiendo los ingresos que obtienen, existe la retención. La verdad es que siempre fue un relajito eso de las tarifas, porque uno, la cuestión administrativa, administrativamente hablando, las plataformas tecnológicas le han batallado, por así decirlo, para cumplir con este requisito. Y segundo, pues sin duda, el tinte de inconstitucionalidad. Cuando ustedes hacen un cálculo del impuesto, sabemos que por un solo centavito se puede llegar a pagar hasta un 200% más de impuestos. Eso sin duda atenta contra el principio de proporcionalidad tributaria. Entonces, a partir del próximo año ya existen ciertas cuotas fijas, por así decirlo, que se tendrán que pagar, que las plataformas tecnológicas tendrán que retener y, en su caso, enterar al fisco federal. Entonces, eso es en cuanto a las plataformas. Y por otro lado, siguiendo con lo mismo de las plataformas tecnológicas, ya a partir del próximo año ya se prevé esa sanción por no cumplir esos requisitos o con esas obligaciones que establece tanto la ley de renta como la ley del impuesto al valor al grado. Esa sanción para las plataformas tecnológicas. ¿Cuál es la sanción? Simple y sencillamente no van a operar o no les van a permitir operar en México. Punto. Si no expiden el CFDI, si no hay una retención, si no hay un entero, qué sé yo, simple y sencillamente se va a retirar del mercado hasta en tanto no cumplan con sus obligaciones. Entonces, sí es importante para las plataformas ahora sí cumplir con estos requisitos. Entonces, eso es lo que debemos tomar en consideración para el próximo año. Segundo punto. Tercer punto. Hablando ya ahora del Código Fiscal de la Federación. Pues valga una cuestión tan un tanto... Pues sabemos en qué va a acabar esta película. Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Todo lo relacionado a las devoluciones de impuestos. Sabemos perfectamente que hoy en día es un tanto complicada la tramitología para que me devuelvan mi dinero, el saldo a favor que yo tengo, ya sea por un cálculo de impuestos o por un pago de lo indebido. Sabemos perfectamente que, repito, el fisco pone... No sé si llamarle trabas, porque fundamentos legales no son. O sea, muchas de las veces cuando nos rechazan la devolución no existe un soporte legal adecuado para el rechazo. Y para el próximo año creo que no va a ser la excepción. Establecen como una condición o como un supuesto para la no procedencia de la devolución el que se encuentren no localizados. De entrada, eso está excelente. Incluso hasta lógico, déjenle legal. Un contribuyente que no se encuentre localizado, pues simple y sencillamente no tendría por qué llevar a cabo un trámite de devolución de impuestos y por consiguiente, el fisco no tendría por qué devolverle el dinero. Hasta ahí, repito, todo está excelente. El punto es que sabemos perfectamente la manera en cómo manejan estos términos o estas disposiciones las autoridades fiscales. Contribuyentes que se encuentran perfectamente localizados, contribuyentes que se encuentran perfectamente ubicados en un domicilio fiscal, al momento de que los verificadores de alguna manera llevan a cabo esta verificación, por X o Y circunstancias los consideran como no localizados y se acabó. Hay que llevar a cabo toda una tramitología para poder otra vez ser ubicados por el fisco federal y sabemos que esa tramitología es un tanto complicada, es por un lado, y por el otro lado, muchas de las veces ni siquiera existe esa verificación y nada más en el sistema estamos como no localizados y se acabó el asunto. Entonces, repito, sabemos perfectamente cómo se manejan lamentablemente estos conceptos por parte del fisco federal. Entonces, no quisiera, la verdad es que muchos de ustedes que están llevando a cabo un trámite, muchos de ustedes que no son empresas factureras, muchos de ustedes que están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, muchos de ustedes que se encuentran perfectamente localizados en su domicilio fiscal, pues que de buenas a primeras chequen su estatus que guarda su trámite de devolución de impuestos y les digan, pues estás no localizado, ah, caray, pues de aquí estoy trabajando, pues no sé, pero en el sistema estás no localizado y repito, esa es una causal para la no procedencia de la devolución y a empezar el peregrinar, simple y sencillamente llevar a cabo los trámites para que se encuentren perfectamente localizados sus casos de aclaración, sus solicitudes de verificación y esperar a que la gente venga y verifique y esperar una vez que verifique para ver si estamos o no con, de alguna manera, con el que acorde al criterio del verificador y ya después esperar el trámite de devolución, insisto, va a ser una cuestión un tanto complicada, entonces, pues valga, esa es una modificación en el artículo 22 del código fiscal de la operación que, repito, como reforma no tiene la mayor ciencia, a mí lo que me preocupa es la forma en cómo lo van a aplicar, entonces, ese es un tercer punto. Juan Luis, antes del cuarto, creo que hay un problema en YouTube. Hay un problema en YouTube, en la red. Amigos de Facebook, seguimos, 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 y mándenos saludos, mándenos saludos, mándenos saludos, este, para ver de dónde son, de dónde nos hablan, mientras hacemos conexión en YouTube, algo pasa con YouTube, un complot. de Facebook, nos está viendo Jorge Enrique, dice saludos desde Acapulco, Jesús Alejandro, desde Ensenada, nos está viendo, y Jesús nos pregunta, una pregunta, ¿las cajas de ahorro de los maestros deberán solicitar el trámite? Las cajas de ahorro de los maestros, deben, no, esos no, fíjate que esos no, no están considerados, están considerados como no contribuyentes. Mari Montes, dice buenos días, Benito Lara, saludos maestro, Mario Hernández, saludos maestro, saludos Benito, saludos Mario, saludos, Acapulco también, Víctor Sánchez, saludos desde Villahermosa, Juanita, saludos desde Tijuana, Jorge Jacobo, saludos desde Integratium, Mérida, saludos Antigrán, Mérida, Alfonso, saludos, Celia Márquez, saludos desde las pirámides de Totihuacán, Alberto Silverio, un cordial saludo desde Chilpancingo, Guerrero, Mari Montes, desde Cabo San Lucas, Juan Luis García, saludos desde la capital capital del mundo, Querétaro, Rubita, saludos desde Veracruz, Bernardo, buen día maestro, maestro, saludos desde Ajalpan, Puebla, buen tema, Yolanda Guevara, saludos desde Lón, Guanajuato, Anita Carmen, saludos desde Minervisla, Veracruz, Erika, saludos desde Cabo San Lucas, consultores asociados, saludos desde La Paz, Baja California, excelente inicio de semana, Nati, buen día, saludos desde Toluca, los extrañamos, Marta, saludos desde Costa Rica, Erika Montserrat, desde San Luis Potosí, Loli, saludos desde Sonora, María Lolis Galván, un abrazo, Norma Angélica, desde Querétaro, Alfonso, saludos desde Hermosillo, Vicente González, desde Secapo, Michoacán, saludos, Erika Montserrat, dice, sí, que se pasaron en, bueno, que todos están pasando de YouTube a Facebook. Ya está, Loli, bueno, ya regresamos a YouTube, creo. Ok. Bueno, pues saludos a todos, a todos los que nos hacen favor de ver y escuchar aquí en Facebook. Y ya regresamos a YouTube, ¿en qué nos quedamos? En el cuarto punto. En el cuarto punto. En el cuarto punto, señores, como cuarto punto, sin duda, todo lo relacionado con las nuevas, no con las nuevas, sino con la, con el refuerzo que se le hacen a las facultades de gestión. De alguna manera, ya las autoridades fiscales de unos años para atrás, unos años hacia acá, han constatado que esas facultades de gestión, las invitaciones, los exhortos, han funcionado para aumentar la recaudación. Entonces, para el próximo año, aumenta aún más ese tipo de invitaciones. Hace poco, alguien mandó una, un, 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 por el WhatsApp, una imagen de una invitación que le hicieron un exhorto para que acudiera a las, a las oficinas de hacienda y le aclarara el por qué los ingresos de la empresa habían disminuido de abril a octubre de este año en comparación al año pasado. ¿Es en serio la invitación? O sea, es en serio que necesitan una explicación del por qué han disminuido los ingresos. Pero bueno, de ese, de ese, de ese tipo van a ser las, las invitaciones. Entonces, de alguna manera, repito, van a seguir con esas facultades de gestión, van a seguir cuestionándonos el por qué, ese diferencial en los ingresos, ese diferencial en el pago de los impuestos, por qué el año pasado me pagaste, me enteraste 20 mil pesos de impuestos y por qué este año 10 mil, qué sé yo. Entonces, van a seguir ese tipo de cuestionamientos, todo lo relacionado con los EFOS, sin duda va a seguir con las empresas que facturan operaciones simuladas. Bueno, hoy en día, bueno, a partir del próximo año nos van a cuestionar el, el, el por qué en determinado, determinado giro obtiene tantos ingresos a sabiendas que en el mercado obtiene, deben obtener tantos ingresos. Entonces, repito, se refuerza aún más esas facultades de gestión. Las autoridades fiscales van a seguir con esas invitaciones, seguramente para que se aclaren vía electrónica, vía remota, y de alguna manera dejaron un poquito en stand-by todo lo relacionado con las visitas domiciliares, y tan es así que quitaron esa reforma al 45 primer párrafo, vinculada con las herramientas tecnológicas al momento de llevar a cabo visitas domiciliares. Entonces, repito, ese cuarto punto va relacionado con las facultades de gestión. Hay que estar preparados, hay que, hay que saber incluso qué hacer, porque sabemos perfectamente que opción número uno es atender, opción número dos es ir a la PRODECON para que, para que de alguna manera me den más información de exacto, de determinar exactamente cuál es el problema que le ve el fisco, para, en base a eso nosotros poder entregar la información, porque a veces ni nosotros, ni nosotros, si nosotros no tenemos certeza del error que ha detectado el fisco, pues empezamos a entregar información, información, información como si fuese una auditoría, y siempre hemos dicho lo que necesitamos es tener certeza, entonces, si es importante, si no nos dan certeza al momento de mandarnos una invitación, hay que ir a la PRODECON. Y el tercer punto, pues simple y sencillamente, o tercera opción, simple y sencillamente no hacer nada. Oye, este, otra vez, ¿por qué el año de abril a octubre de este año obtuviste menos ingresos en comparación a abril a octubre del año pasado? O sea, ni contesten. O sea, simple y sencillamente es más que lógica la respuesta. Son situaciones como esas, pues la verdad es que no tiene ningún sentido contestarlos. Lo otro, pues insisto, cuando no tenemos esa seguridad de saber exactamente cuál es el problema que detectó el fisco, o lo atienda directamente con ellos, o bien acudo ante la PRODECON para presentar una queja y me den más información. Ese es en cuanto al tercer punto, amigos de Facebook y amigos de YouTube. Este, y como, como, como quinto punto, señores, pues de alguna manera lo relacionado con lo relacionado con las nuevas atribuciones que se le da, se le van a dar a los visitadores 46 fracción cuarta del código fiscal de la fracción, las nuevas atribuciones que van a tener los visitadores de calificar y valorar las pruebas. Esa facultad de alguna manera no la tienen al día de hoy. Sin duda ha tenido éxito los, los conceptos de impugnación que se han presentado en los tribunales argumentando esta situación, que los auditores que los visitadores no tienen esa facultad, esa competencia para llevar a cabo ciertas ciertos actos como el de verificar o examinar las pruebas. Entonces ya para el próximo año se les da o se les dota de estas facultades 46 fracción cuarta del código fiscal de la fracción. Entonces, señores, para que lo tomen en consideración, hay otras reformas sin duda relacionadas con los acuerdos conclusivos, acotan los acuerdos conclusivos, hay otras reformas relacionadas con los esquemas reportables, si bien entraron en vigor en este 2020, a partir del primero de enero del 2020, ya se tienen que presentar los avisos correspondientes. Entonces, señores, pues viene en materia fiscal un año, pues movido, movido, y repito, sobre todo van a existir muchas facultades de gestión por parte de las autoridades fiscales, necesitan recaudar, entonces, y repito, encontrar un nicho de mercado, por así decirlo, para aumentar la recaudación, que es a través de los exhortos y las invitaciones. Dudas, comentarios, señores, estamos bien en YouTube, producción, más o menos, bueno, si no, aquí estamos en Facebook, aquí estamos en Facebook, muchas preguntas. De una vez, de una vez, preguntas. Alfredo dice, saludos desde Pachuca, de Félix Hinojosa, Milton, saludos desde Puebla, Candes, saludos licenciado, Ofe, saludos de Catacolcas Veracruz, un abrazo, Jesús Alejandro, dice, según las verificaciones que realizan las autoridades, tienen una vigencia, aunado a la pandemia, no se está llevando a cabo, si se solicita a un notario valer el domicilio, ¿pudiéramos tener argumentos de que sí estamos localizados? Miren, siempre hemos dicho que hay que vincular muchas pruebas, sin duda, lo del notario ayuda, pero hemos comentado otro tipo de pruebas, desde las licencias de funcionamiento, desde, si estoy registrado en el Seguro Social, y por X o Y circunstancia, no se pagó la cuota ahora patronal del día 17, y existe un citatorio, y un mandamiento de ejecución, un requerimiento de pago, y embargo, entonces, se van vinculando varias pruebas, una sin duda es el notario, pero vele aumentando un poquito más de pruebas, miren, siempre hemos dicho que cuando hablemos de la no localización, o de la inexistencia de operaciones, siempre piensen en las tres pruebas que hemos comentado toda la vida, los documentos privados, que son los contratos, que son los recibos de luz, agua, teléfono, etcétera, los documentos públicos o jurisdiccionales, que van relacionadas con lo del Seguro Social, que van relacionados con la Profeco, que van relacionados con la, con la, con la, con los, con las licencias de funcionamiento, etcétera, entonces, repito, hay que estar vinculando cada una de las pruebas, para poder de alguna manera hacer frente a este tipo de situaciones, y el tercer tipo de documentos son los documentos fiscales, entonces, documentos privados, documentos públicos, y documentos fiscales, hay que tenerlos a la mano, para poder, repito, acreditar la localización del domicilio, o dos, la existencia de las operaciones. Dora, saludos de Saltillo, Alfredo, saludos de Pachuca, Erick, Erick Camoserrat, también, si también del INSS, están mandando cartas, donde preguntan, ¿por qué se han dado de bajo plazo? Pues, para que vean. Félix Hinojoso, saludos de Pachuca, La Bella. Por cierto, de los Seguro Social, este, fue una campaña, para que, también no los agarren desprevenidos, fue una campaña, precisamente, de la mañanera del outsourcing, de ahí surgió esta invitación, o este correo, por parte del Seguro Social, en donde les dicen, que han detectado, que llevan a cabo prácticas de outsourcing, ya sea de contratación, o bien de subcontratación, entonces, que los invitan cordialmente, a que no hagan esa baja masiva, en el mes de diciembre, entonces, pues, valga, repito, son ecos, de esa famosa mañanera, relacionada con las, con las reformas a la usorcia. Más saludos, Fernando Torres, buenos días, desde Mérida, Daniel Arias, buenos días, desde Tabasco, Pascual Hernández, buenos días, saludos desde Atlacomulco, Estado de México, felices fiestas, Mari Montes, buenos días, el contador Humberto Leal López, saludos a todos desde Monterrey, los mejores deseos a todos. Contador Humberto, ya ha recibido su presente, muchas gracias, siempre muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, y muy agradecido, muchas gracias, muchas gracias. Mari Montes, hay que tener fe, confianza, en que Dios no nos abandona, Celia Cruz, saludos desde Ensenada. Celia Cruz, saludos a Zucar, diría que ya, saludos a Ensenada. Santos Flores, saludos desde Guayma, Sonora, Oscar Reyes, hola, María Ema Morales, hola, buen día. Rodrigo pidió el link para vernos en Facebook, María Ema dice, con mis mejores deseos para este año, les mando un fuerte abrazo, con mucho cariño. Igualmente, un abrazo. Saludos a Guaymas, también, saludos a Guaymas, Sonora, de los mejores atardeceres del mundo mundial, Guaymas, San Carlos. Eduardo Mejía, saludos desde Acapulco, buenas tardes, desde Toluca, Isleti, Noé, saludos desde Actopan. Saludos a Actopan, saludos a Pachuca, muy bien. Pues señores, hay que estar al pendiente, ya también informaremos nosotros de cada una de las implicaciones que vaya teniendo la implementación de cada una de estas reformas fiscales, los pros, los contras, que vayan a, que vayamos a tener, precisamente, repito, cuando, pues, Hacienda ya empiece a aplicar cada una de estas reformas fiscales. ¿Qué más, guandilla, para irnos? Remátelo. Los propósitos, bueno, primero voy a decir una frase, tengo dos frases más, la primera es, el intelecto es como un cuchillo, cuanto más afilado, mejor. Cuando tratas de manejar cada aspecto de tu vida con tu intelecto, es como tratar de coser tu ropa con un cuchillo. Entonces, definitivamente, el intelecto nos sirve para muchas cosas, pero hay veces que tenemos que meterle corazón a las cosas. Como en los propósitos, muchas veces buscamos ir de un punto A a un punto B. Por ejemplo, no sé, quiero bajar 10 kilos, quiero tener más dinero, quiero así, o sea, cosas muy puntuales que siempre nos van a llevar de A a B sin tener mucha más profundidad ni entender por qué queremos llegar a ese punto y probablemente alcancemos ese punto y ni siquiera vamos a alcanzar la satisfacción que creíamos que íbamos a alcanzar si llegábamos a ese punto B. Mi recomendación para que escojan sus propósitos de año nuevo es que tengan más trascendencia, que no sean cosas que escuchamos trivialmente día a día y queramos lo que todo el mundo quiere o ir con la corriente, sino que realmente indaguemos qué es lo que está buscando nuestra alma para ser mejores personas todos los días y sobre eso escoger el propósito que queremos para que tenga una profundidad mayor y no desistamos de que de emplacar, que de tener dinero o cosas que pues pueden ser un poco más superficiales que realmente llegar a conocernos como seres humanos más en este año que ya es súper repetitivo pero creo que nos ha dejado una gran lección y si no tomamos los problemas que nos está dando la vida o como áreas de oportunidad pues entonces vamos a estar viendo nada más el puntito negro o pues sí o sea lo que nos está haciendo tener una actitud a lo mejor no tan positiva y cuando nos enfocamos en un solo punto perdemos de vista el resto entonces por ejemplo en este caso los propósitos si queremos llegar empedernidamente a un punto estamos dejando de ver todo lo que hay a nuestro alrededor y eso es la vida el día a día entonces no hay que dejar de ver todo este contexto que tenemos para disfrutar por solamente querer llegar a un punto que ni siquiera va a ser tan gratificante si no lo vemos como algo completo sin duda sin duda sin duda y la última frase que quería decir es este mecanismo humano es la fábrica química más compleja del planeta a nuestro cuerpo la pregunta es solo si eres un gerente maravilloso o no pésimo o sea hay que cuidar nuestro cuerpecito y nuestro cuerpo es mente alma y pues nuestro cuerpo físico ¿no? al final que es lo que vemos más tangible sin duda sin duda hay que cuidarnos mucho hay que cuidarnos mucho ¿algo más? ¿qué le quieras decir a la audiencia? pues nada más que disfruten muchísimo las fiestas a lo mejor no son convencionales no son como las esperábamos pero la vida nos puede entregar cosas que no esperábamos que son mucho más grandes de lo que nos imaginamos probablemente todos querían pasar las fiestas como los años pasados pero quizás en este encuentren algo mucho más grandioso entonces denle la oportunidad de sorprenderse y de no buscar lo que ya tenemos establecido en la cabeza que debería de ser lo que debería de ser pues nos limita bastante la visión de la que estábamos hablando sin duda señores pues bueno normalmente incluso hasta echamos relajo cuando hablamos de las 12 uvas 12 deseos que los chones rojos que los chones amarillos que el CFDI cumpla con requisitos fiscales que la base del impuesto no sea tan alta que se yo está bien si quieren llevar a cabo esos rituales está bien simple y sencillamente de corazón les deseo que tengamos vida que tengamos salud simple y sencillamente si de alguna manera contamos con esa vida con esa salud el día de mañana seguramente estos días los vamos a forjar para que tarde que temprano tengamos eso que de alguna manera en algún momento anhelamos viajar viajar más conocer otros lugares conocer más personas etcétera hoy en día repito lo único que necesitamos esa vida salud ese vivir el momento ya ni siquiera el día como dice Wendy sino el momento señores que les vaya muy bien que tengan unas felices fiestas que la tengan con vida que la tengan con salud que la tengan con sus seres queridos cuídense mucho como lo dice Wendy cuiden cuiden mucho a sus gentes a sus amigos a sus familiares a sus seres queridos sin duda señores nos va a ir bien sin duda nos va a ir bien los que de alguna manera se nos ha adelantado yo siempre lo he dicho allá arriba tenemos un angelito que nos está cuidando punto y los que nos vamos a quedar nos va a ir bien señores nos va a ir bien entonces vamos a salir adelante de esta de esta de esta contingencia y pues primero Dios nos vemos el próximo año ya sea a través de los medios electrónicos o de manera presencial cuídense mucho cuídense mucho un abrazo a la distancia y un abrazo a toda su familia hasta luego un abrazo a la distancia y un abrazo a la distancia